De todo un poco, presenta a Leonel Lidio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos televidentes. Cuenta la leyenda que hará cosa de muchos siglos. Un escultor se enamoró de su propia creación. Y le pidió a la diosa Venus que la transformara en real. Convirtiéndose así al paso de los años la leyenda de Pismalión. En Santo Domingo también tenemos el Pismalión en las manos de una mujer que transforma. Marina Salcedo de Ruiz. Bienvenida a nuestro espacio Marina. Gracias Leonel, buenas noches. Es un placer tenerte con nosotros. Y quisiera saber, para que tú le contaras y compartirlo con los amigos televidentes. ¿Cómo se produce tu entrada al mundo de la decoración? Mi entrada al mundo de la decoración se produce accidentalmente. Realmente soy secretaria ejecutiva, no estudié decoración. Pero a través de mis amistades comencé a ayudarle a decorar sus casas. Ya personas que yo no conocía se interesaron por mi trabajo. Y entonces comencé a incursionar ya a manera de negocio en el mundo de la decoración. Sí, Marina. Y noto también que en tu espacio tienes cosas muy bellas de las que están de moda actualmente. También noto una integración de piezas importadas con la mano de obra y la artesanía dominicana. ¿Tienes tu gente que te fabrique y qué servicio además de todo ofreces tú a los clientes? Exactamente. Picmalión ofrece mercancía importada. Pero también tenemos una variedad muy extensa en lo que se refiere a artesanía hecha por manos dominicanas. Tenemos además nuestro propio taller con los trabajos ya de colchas, cortinas, tapizados de muebles. En lo que se refiere a muebles de madera también. Y un renglón muy importante ahora mismo que son los trabajos en hierro. El hierro está invadiendo. Sí, ha vuelto de moda de nuevo. Exactamente. Pero ya transformado. Transformado con la técnica del antique, el wash. Y aún en los ambientes más elegantes ahora mismo el hierro está haciendo su entrada triunfal. Tenemos también, o sea, en ese sentido también damos el servicio de todo lo que la gente quiera en hierro. Hoy también hay una gran competencia en Santo Domingo en cuanto a los sachets, los olores, las velas, las borlas, los ángeles y todas esas cosas, noto que tú las tienes aquí en Picmalión. Exacto. ¿Cuál es la opción nueva que Picmalión ofrece a los clientes? Exactamente. Estoy consciente, Picmalión está consciente de que tiene una competencia muy grande en Santo Domingo. Hay tiendas excelentes en Santo Domingo que ofrecen una mercancía muy variada, muy hermosa y muy a la moda. Picmalión entonces para competir en este mundo de ahora de la decoración, lo que ha hecho es dar ya un servicio extra, que es un trato directo con el cliente, una decoración a la medida. No solamente ofrecemos al público la mercancía que tenemos aquí, sino que además de eso yo visito directamente la casa de la persona que está interesada, veo el estilo de vida que lleva, qué es lo que tiene y sobre todo a qué se le puede sacar provecho, qué se puede remodelar, qué se puede retapizar y qué cosa de la que tiene guardada ya aparentemente inservible podemos utilizarla de nuevo e integrarla al ambiente de la casa. También las paredes de Picmalión están cubiertas con obras de artistas dominicanos, de la plástica nacional, actuales y tradicionales. ¿Ofrece Picmalión el servicio de la pintura también a los clientes? Exactamente, o sea también eso es parte de lo que ofrece Picmalión, es como te digo una decoración completa y aquí tenemos muestra de los mejores pintores dominicanos, Ada Balcácer, Dionisio Blanco, Amaya Salazar, Rafael Amable, Vicente Herrero y así te puedo seguir enumerando cualquier pintura en especial, en específico, que al cliente le interesa, aunque nosotros en este momento no podamos ofrecérsela, pero sí hacemos la diligencia y el cliente tiene la opción que necesita, lo que quiere. Las flores secas y los materiales nativos también ocupan un lugar importante en la decoración de hoy en día, ¿puedes tú también ofrecer el servicio del arreglo floral al cliente? Exactamente, también, o sea te digo que Picmalión realmente se ha diversificado, o sea es el trato directo con el cliente, lo más importante para nosotros es el servicio directo, satisfacer la necesidad que el cliente tenga, o sea el cliente que venga aquí, no solamente es ver lo que nosotros tenemos ya en tienda, sino ver yo qué es lo que el cliente quiere. Y las opciones que Marina ofrece, ¿y dónde está ubicado Picmalión y cuál es el teléfono para que los amigos puedan visitarte o llamarte y escuchar tus sabios consejos en cuanto a la decoración? Picmalión está ubicado en la calle Gustavo Mejías Ricard, 145B, edificio Santonetti, nuestro teléfono es el 567-3442 y nuestro horario de 9 de la mañana a las 12 y 30 y de 3 de la tarde a 7 de la noche, incluyendo los sábados. Como santiaguera que eres Marina y residente ya en Santo Domingo adaptada a todo este modernismo, pero eres sin duda amante de las tradiciones, como todo buen santiaguero, ¿te gustaría en un futuro dedicarte quizás al negocio de las antigüedades dentro de lo que es ya el mundo de Picmalión? Bueno, realmente, qué bueno que tú me lo mencionaras, hay mucha gente que viene a Picmalión detrás de antigüedades y ese tipo de diligencia también yo estoy dispuesta a hacerla. Hay personas que vienen aquí que quieren una butaca o que quieren una mesa y yo también puedo ofrecer ese servicio. A veces, no siempre, tengo algunas piezas aquí que ofrecerle a los clientes, ya en lo que se refiere a las antigüedades, que también están ocupando una parte muy importante en la decoración de hoy. También ofrecemos ese servicio. El servicio de las telas en el país hay bastante materiales para la tapicería, pero a veces la gente y los hoteles quieren un trabajo especial con una tela diseñada para ellos. ¿Puedes ofrecer ese servicio? Sí. Ahora mismo, inclusive, acabamos de recibir una buena cantidad de telas. Estamos también incursionando en eso. Estamos comenzando a importar telas en este momento para ofrecer una cosa no mejor que lo que hay en el mercado. Hay muy buenas telas, muy bonitas, pero sí una cosa diferente. Pues pienso que con tu gusto y con tu estilo tú estás ofreciendo una opción realmente maravillosa y de muy buen gusto, de mucha calidad, como la amerita todo el que quiere vivir y rodearse de cosas hermosas. Marina es una mujer que hace un trabajo de primera clase y que usted también puede irla a visitar y contactarla en Pigma León. Ella ya le ha dado la dirección y esperamos que usted le gire una visita. Muchas gracias, Marina, por haber venido a nuestro espacio. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros en cada semana haciendo la primera clase. Gracias. Buena noche. Buena noche.